Pues me llamo Mariona Valls y soy cofundadora y art director en Mango Protocol. En esta charla voy a hablar de toda la trayectoria de Mango Protocol desde los inicios hasta el día de hoy y cómo hemos ido aprendiendo cosas y eso nos ha hecho ser un poco la empresa que somos hoy en día. De mecánica aprendimos cuando lo lanzamos que era importante hacer las cosas pasito a pasito y que quizás tener unas expectativas muy naives no es realista con la situación actual que hay. Pero bueno, me quedaría con lo bueno que es lo de intentar hacer las cosas a pasito pequeño. Pues la verdad es que era un proyecto más grande Agatha Knife a la hora de lanzarlo versus mecánica. Entonces realmente ha sido más duro porque mecánica lo tuvimos listo y lo lanzamos un poco como estaba. Pero Agatha Knife sí que nos lo hemos tomado todo de una manera mucho más profesional. Hemos planificado la fecha a que no coincidiera con otros lanzamientos. O sea, estaba todo mucho más, mucho más medido. En ese aspecto estábamos ya mucho más profesionalizados. Pues yo creo que el hecho de haber estado picando piedra en mecánica, luego un poquito en Agatha nos ha hecho capaces ahora de poder gestionar un equipo de cinco personas. En el cual, por ejemplo, yo que había sido una persona que no había tenido un background de estudios técnico específico de videojuegos, ahora estoy dirigiendo el trabajo de arte de todo el juego. Entonces en ese aspecto yo creo que ese ha sido como el siguiente paso que hemos dado. O sea, tener una estructura como mucho más sólida, clara, ¿no? En plan, los sombreros repartidos. En plan, tenemos un productor, tenemos una directora de arte, tenemos un lead game designer, tenemos un lead programmer y cada persona es como responsable de su propia área y no hay un batiburrillo de ideas. Pues para nosotros el arte en nuestros videojuegos es algo fundamental, o sea, solo hay que verlos visualmente, tiene una estética muy particular. Entonces, no sé si es el 50%, pero estoy segura que es una parte muy importante, porque entrarle por la vista a la gente y a la gente que le entra realmente le gusta, ¿no? O sea, o te gusta o lo odias. Entonces para nosotros es parte de nuestra identidad. Yo creo que para poder pasar de aficionado a profesional lo que se necesita es el tiempo para ir aprendiendo las cosas y siguiendo, digamos, los pasos que la empresa te va demandando y sobre todo estar preparado, ¿no? Para ir tomando responsabilidades cada vez más grandes, ¿no? O sea, porque al final un profesional tiene que estar a la cabeza de su empresa y esa es como la misión final para llegar a ser un buen profesional, o sea, ser responsable no solo de tu trabajo, sino del trabajo de otros. Yo, normalmente, cuando me preguntan si recomiendo a la gente montar un estudio independiente o irse a trabajar en un estudio grande, yo siempre digo que depende mucho de las pretensiones que tú tengas. Evidentemente, si tú eres feliz con tu trabajo, digamos, de 9 a 7, y te quieres ir a tu casa y desconectar, no es para ti para nada lo de montar una empresa porque es una mochila y te la llevas a casa. Si, por cambio, estás dispuesto a sacrificar algunas cosas y para ti es súper importante hacer lo que tú quieres, evidentemente para ti lo tuyo sería montar un estudio porque quizás trabajando para otros nunca vas a conseguir sentirte tan realizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!